...favorito por la banda, dando profundidad, logra abrirse Diego Esqueda, mete el servicio, Esqueda... ¡Gol! ¡Por fin llegó la notación! Gabriel Nicolás Rodríguez la había tenido instantes antes, no le pegó al balón y ahora sí con un extraordinario servicio de Diego Esqueda, está ganando ya el equipo visitante. Excelente y merecido, durante 66 minutos ha demostrado la UDG sus intenciones por ir y sacar las tres unidades de este estadio y sobre todo la parte complementaria donde ha tenido las ocasiones más peligrosas, qué buen servicio de Esqueda y la marca inexistente, remató solo como si fuera un entrenamiento, Gabriel Rodríguez en el área chica se lanza de palomita, Vean, por favor, son dos, no uno, dos los jugadores que estaban ahí para rematar. Y Manrique levantando. ¡Gol! 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 ¡Gol!